Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos Pizarro, el doctor de crédito. Les mando un correo de saludo a las personas que nos están viendo. Y en esta tarde vamos a entrevistar unos clientes que se van muy contentos el día de hoy, que venían buscando una camioneta, pensaban comprar y andaban un poco medio dudosos, pero al final pudimos lograr el cometido. Ellos se llevan un vehículo el día de hoy y vamos a entrevistarlos para que ustedes también puedan escuchar esta historia. Muchas gracias, síganme, por favor. Ok, ¿cómo están, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿De dónde son ustedes, señor? Nosotros somos de Ecuador. ¿Son de Ecuador? Ok, ¿cómo supieron acerca de Carlos Pizarro, señor? Mira, en realidad nosotros hemos estado chequeando en las redes sociales, aparecen muchos videos sobre ti, sobre todos tus financiamientos sobre vehículos. Y pues nada, quisimos comprobarlo por nosotros mismos que tan cierto era y la verdad sí, salimos el día de hoy, como ven, con un auto muy contentos con los resultados. Gracias a Carlos, a su equipo, que son todos profesionales. Y si Carlos lo puede, él lo hace. No, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, usted, si pudiera calificar el servicio de nosotros, para las personas que nos están viendo, ¿qué calificación nos darían? No, una calificación excelente. Muy buena, muy buena, 100% recomendable. 100%, pues bueno, que bueno que se van muy contentos, la verdad, a mí me da mucho gusto tratar de solventar todas las necesidades de los clientes y que se vayan contentos con nuestros servicios. Dios me los bendiga, la verdad, muchas felicidades. Y a las personas que nos están viendo también, les puedo decir que vengan al 1743 de Eglinton Avenue East en North York, Golden Mile Chrysler, la casa del doctor del crédito. Dios me los bendiga y aquí los espero pronto. Gracias.